Flor y Canto presenta que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que escuchar a Jesús que también nos dice, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Qué significa para ti y para mí, como seguidores de Jesús, dar plenitud? ¿No será que a veces nosotros somos como aquellos que cuando se les encomienda algo, llegan a un se les encomienda misión, llegan con el machete y empiezan a cortar todo? Como cuando uno llega, por ejemplo, a una parroquia y destruye, no continúa con todo lo que el párroco anterior llevaba. O cuando estás en un grupo apostólico que no hay esa continuidad y actuamos no como comunidad, sino actuamos como si nosotros fuésemos los que somos los mejores y sabemos cómo deben hacerse las cosas. Y entonces a veces dejamos de hacer las cosas de Dios y hacemos nuestras cosas. ¿Qué significa para ti y para mí, dar plenitud? Por esto, el Señor Jesús exige de nosotros cumplir y enseñar la ley para así ser grande en el reino de los cielos y la ley del amor. O sea, tenemos que vivir y testimoniar, por lo tanto, enseñar la ley nueva del Señor para así ser grande en el reino de los cielos. Entonces vivamos en una actitud de búsqueda y disponibilidad a la voluntad de Dios. Por eso que el Señor nos guíe con la verdad de su doctrina. Respóndeme, Señor, porque el Señor, decía, es el único que puede cambiar los corazones. Tú, Señor, puedes cambiar los corazones. Cambia el mío para que yo sea sal, luz. Entonces, mis queridos hermanos, queremos ser grandes en el reino de los cielos. Queremos ser la alegría de Dios. Bendiciones, démosle plenitud a lo que se nos ha encomendado.